El hijo mayor de Carla Tarazona cumplió nueve años. Y sí, al decir hijo mayor, nos referimos también al hijo de León Arleón. ¿Cumplió años tu hijo, no? Nueve, nueve. Grandote, gracias a Dios, mis hijos están sanos. Que es lo más importante de todo, ¿no? Para una mamá que tus hijos estén sanos, fuertes y que estén creciendo bien. Carla Tarazona es enjuiciada por León Arleón por visita a sus hijos. Carla Tarazona contó que León Arleón no visitó ni llamó a su hijo por su cumpleaños. Motorizado, mandó el regalito. Bueno, pues, aunque sea, los tiene presentes en regalo, ¿no? ¿Qué regalo? Un reloj le regalo a mi hijo, sí. Para que vaya contando el tiempo que no viene a verlo, me imagino. Nos parece extraño, pues, si era cumpleaños del niño y León Arleón prefirió enviar un regalo por delivery en vez de llevarle a su hijo el regalo personalmente. ¿Por qué, teniendo la posibilidad de conciliar con Carla, falta a una fecha tan especial? Me llamó a conciliación, él muy fresco, me llamó a conciliación a pesar de no ver a los niños como 10 meses, para verlos. Como si yo prohibiera, pero yo no prohíbo absolutamente nada. Me llamó a conciliación el señor Lechuga porque su apellido era Lechuga. Fuimos a las tres citaciones que son, pero nunca llegamos a un acuerdo y él tomó la decisión de proceder judicialmente, que me parece lo mejor, por régimen de visitas. Pero a mí me parece mejor que sea judicialmente porque en una vía judicial podemos pedir más peritaje psicológico, psiquiátrico, que eso va a servir bastante. Él es el que tiene que entablar la demanda. Yo no tengo por qué. Estoy esperando. No pudimos comunicarnos con León Arleón, pero sí con Olenca Cuba, que nace un mes, dio a luz a una saludable bebita, quien suponemos ya se convirtió en la engreída del leoncito. Ya nació tu princesa, tu primera hijita, y vemos algunas fotos en tus redes sociales. ¿Cómo va esa faceta de mamá? Mi faceta, bien bonita. Sobre todo, ya mañana mi hija cumplió un mesecito, ¿no? Sí, ya está ya grandecita, no lo deja dormir ni a su papá ni a mí, o sea, tenemos que estar pendientes de ella, ¿no? Y estamos felices, felices por ya tenerla, nuestra hijita, en casa. Tal vez este angelito, bueno, los ha unido más que nunca, ¿no? Porque hace un tiempo nos confirmaste que estabas un poco separada de León Arleón, justamente por estas imágenes que salieron en la calle. Lo solucionamos, ya porque fue un tema, un tema, o sea, sinceramente, como ya lo había yo aclarado, ya que no fue a la exageración como lo tomaron, ¿no? Pero él y yo ya lo habíamos aclarado, ¿no? Y sí estuvimos separados. Yo estuve amarga con él. Recordemos que Olenca Cuba y León estuvieron metidos en un lío ya que se les vio peleando en plena calle y ella embarazada aún. Todo bien, o sea, mi relación con León ahorita está todo bien. Viendo en popa, ya dejaron los malos episodios en el pasado, entonces. Sí, sí, eso sí. Hablando, ¿no? Sobre todo, como pareja. Sin embargo, teníamos que preguntarle por esto. Carla Tarazona calificó de fresco a León por ahora querer conciliar sobre sus hijos. Leónar León saluda a su hijo por delivery para no ver a Carla Tarazona. Solo llamado al niño y que solamente le mandó un regalo con un motorizado. Mira, ese tema yo no lo tengo por qué hablar. Llámenlo a él y él les aclarará todo, ¿no? Pero yo no tengo nada que hablar sobre ese tema. El motorizado mandó el regalito. Bueno, pues, aunque sea, los tiene presentes en regalo, ¿no? ¿Qué regalo? Un reloj le regalo, mi hijo. Sí. Para que vaya contando el tiempo que no viene a verlo, me imagino. No gira a mi alrededor lo que la señora diga, ¿no? O sea, no me interesa lo que diga o no deje de hacer o no me interesa. O sea, Leónar ya sus temas ya se está aclarando y ya, gracias a Dios, está judicialmente, ¿no? Y lo que dicen otras personas, sinceramente, que nos vale. O sea, no nos interesa. Ya los temas de él, él los tiene que aclarar. Nada, a mí nadie va a apacar su felicidad. No, para nada. Al contrario. Nos da risa, nos... Nosotros estamos felices. Lo cierto es que Carla y Leónar ni una buena relación de padres pueden llevar. Sí, los juicios continúan. Gracias a Dios estamos avanzando súper bien. Yo siempre dije que no me iba a correr y que iba a llegar hasta el final. Hasta donde tenga que llegar, voy a llegar. El que no la debe, no la teme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!